José Luis Escobar, tenemos al otro lado de la línea a José Luis Escobar. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? José Luis, estábamos hablando concretamente del tema de los ERE, y más concretamente, que es la sentencia que condena, yo creo, de una forma tan clamorosa, a un gobierno que ha estado practicando un régimen en Andalucía durante casi 40 años, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo más importante de la sentencia no es las condenas e impuestos, sino la descripción que hace de cómo se desviaba dinero o cómo se malgastaba el dinero. Es decir, lo importante de la sentencia no es que describa unos casos de corrupción, sino que esa corrupción no solamente era sistemática, es decir, que se hacía de forma constante, sino que además era sistémica. Esto es, nadie que trabajara en esas administraciones podía no colaborar con la corrupción. Es decir, todo el que trabajara en la administración, por muy honrado que fuera, o era autor, o era cómplice, o era encubridor de esa corrupción. La descripción que hace de cómo se llevaba a cabo, bueno, pues este entramado para despilfarrar dinero o para llevárselo donde el partido quisiera, es la siguiente. Es la misma, la forma de trabajar es la misma que hace un atracador cuando planifica un atraco a un banco. Lo primero que hace el atracador es desconectar las alarmas. Es decir, cualquier mecanismo que pudiera dar la alarma de que va a atracarlo, lo primero que hace es desconectarle. Y a continuación, neutralizar a las personas, bien, guardias jurados o guardias civiles, que traten de impedirlo. Bueno, ¿cómo neutralizan las alarmas el gobierno de entonces, de la Junta de Andalucía? Pues, ¿cómo desactivan las alarmas y cómo neutralizan a aquellos agentes que tienen que vigilar porque no haya malversación en los caudales públicos? Pues lo que hacen es hacer una transferencia de financiación de un organismo que tiene una inspección periódica y crítica, es decir, que es la Dirección General de Trabajos. En la Dirección General de Trabajos, cada vez que hay una partida, una subvención, esa partida se estudia individualmente. Y lo estudia la Intervención General del Estado, la Intervención de Andalucía. De otra manera es que se estudia caso por caso y el interventor dice si procede o no procede a esa subvención. Para acercarse este control, que es la alarma y es el guardia jurado que impide el atraco, lo que hacen es transferirlo a una asociación pública, se llama IDEA o IFA, son dos asociaciones públicas, que la característica que tienen es que no sufren esa intervención del Estado. Por ejemplo, IFA e IDEA, lo único que hacen es, la única intervención que hacen, el único control que hacen es asegurarse de que el dinero que entra para subvenciones sale para subvenciones, pero sin inspeccionar si esas subvenciones son o no legales o cumplen o no cumplen algún requisito. Es decir, lo único que tienen que justificar es que el dinero que entraba ahí para subvenciones, a IFA o a IDEA, saliera para subvenciones. Es un control de auditoría. Con lo cual, no se inspeccionaba cada subvención que se daba. Hay una norma que dice que en caso de que las subvenciones fueran superiores a un millón doscientos mil euros, pues tenía que autorizarlo al Consejo de Gobierno. ¿Qué hicieron? Para evitar esa norma, en vez de decir que estaban dando subvenciones a empresas, decían que estaban dando subvenciones a trabajadores. Con lo cual, las subvenciones eran mucho menores, no llegaban a un millón doscientos mil euros y no hacía falta que pasara por el control del Gobierno. Bueno, de esta manera pasan de un control exhaustivo que tiene que tener por el gasto público a un sistema sin control. Se quitan las alarmas, se quitan del medio las personas que tienen que reprimir esta serie de enjuagues y, a continuación, pues echan mano a la caja. ¿Cómo echan mano a la caja? ¿Cómo acceden a la caja fuerte? Pues muy fácil. La Dirección General de Trabajo transfería fondos a IFA y a IDEA y de IDEA ya podían hacer lo que quisieran sin ningún control. Este sistema es un sistema absolutamente corrupto, es una corrupción sistémica, es decir, que es imposible evitarla y todo el que trabaje en ella por narices está colaborando a la corrupción. Y esto es más o menos lo que explica. Lo que sucedió, ¿no? Sí. Hay una cosa en detalle en la sentencia que ha pasado desapercibido y es que no los han condenado por asociación ilícita. Y esto ha sido un error del juez de instrucción que no tipificó en un auto, en auto de apertura de justicia verbal, no tipificó este delito. Pero si lo llega a tipificar, los hubieran condenado por asociación ilícita o como mafia o como se condena a los etarras por asociación ilícita. Y sí que quiero hacer una puntualización. Con todo este sistema, realmente lo que se ha malversado o el dinero que se ha escapado sin control alguno son 680 millones de euros. Bien, el AREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha afirmado que en España todos los años se malversan o se despachan 14.000 millones de euros en subvenciones sin justificar. Exactamente lo mismo que ha pasado en Andalucía. Pero en vez de hablar de 680 millones durante 10 años, está hablando de 16.000 millones anuales por sistemas parecidos a estos. Cuando el AREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que todo este dinero se va sin control es porque se han ideado medios, como el que describe la sentencia, para otorgar subvenciones a amigos o asociaciones a amigas sin control. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por estas explicaciones que yo creo que han quedado muy claras a todos nuestros telespectadores. Un fuerte saludo. Gracias a vosotros. Pues amigos, han visto claramente eso.